Tras la aprobación en pleno el pasado mes de diciembre de la memoria técnica relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero y de la forma de gestión de los servicios de ayuda a domicilio y de limpieza de colegios públicos y edificios municipales por Encisa, ya se ha abierto el plazo de exposición pública. Será este miércoles 4 de enero cuando se publique en el tablón del Ayuntamiento, por lo que el plazo para presentar alegaciones y sugerencias estará abierto hasta el 3 de febrero, según ha explicado la portavoz del gobierno, Cándida Verdier. Además, esas alegaciones que se presenten deberán ser resueltas por el Ayuntamiento y una vez resueltas volverá a celebrarse un pleno para la estimación o no y la aprobación definitiva de las memorias. También deberá celebrarse una Junta General de Encisa para aprobar el cambio de objeto social de la empresa de cara a poder gestionar ambos servicios municipalizados. El Ayuntamiento de Chiclana será el primero de la Bahía de Cádiz en poner en marcha el proceso de municipalización de servicios hasta ahora gestionados por empresas privadas, concretamente los servicios de ayuda a domicilio y limpieza de edificios municipales y colegios públicos. Esto, según el gobierno local, acarreará un ahorro para las arcas municipales por no tener que pagar los importes de IVA en las concesiones administrativas, que oscilan entre el 4 y el 21 por ciento, además del beneficio industrial. En concreto, estos dos primeros casos, el ahorro económico será de 51.542 euros en el caso de ayuda a domicilio y de 390.600 euros en el caso de limpieza de edificios municipales y colegios públicos. En total, unos 160 trabajadores de ambos servicios, en su mayoría mujeres, formarán parte de la plantilla de Emsisa a los que hay que unir una veintena más del servicio de parques y jardines que se incorporará próximamente a Chiclana Natural.